Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho yo caramba, con su bollera colorada, por eso le digo mi negrita linda soledad. Clásico de la magia, damas y caballeros, una caja completamente vacía, miren, está vacía, dentro de la mano no hay nada, simplemente cerramos, le hacemos el pase mágico, y por arte de magia aparece una hermosa paloma. Clásico de la magia, damas y caballeros, una caja de zanahorias, justamente acá. Presten atención y miren cómo la guillotina es capaz de cortar, con esto damos probabilidad de que la guillotina es muy real, damas y caballeros. A continuación, por favor, traig más zanahorias, porque vamos a hacer el acto de lucionismo con mi mano. Aquí tenemos una, la colocamos por acá, público presente, no parpadeen porque les cuento algo, el que parpadea se lo pierde, de una vez, así de fácil. Este hueco que está acá es exclusivamente para colocar mi mano. Colocar mi mano, a continuación vamos a bajar esto por acá, colocamos mi mano y miremos que la mano sea cortada en un acto de riesgo. A continuación, uno, dos, dale like a este video para la segunda parte, o si no, te tendremos que mostrar este recuerdo que tuve del último show que tuve. Muchos like en el primer video de esta guillotina, a continuación cumpliremos el reto. El reto es cortar o intentar cortar mi mano esta guillotina que tengo acá. Y para esto vamos a poner los principales, colocamos mi mano, miremos, y a la cuenta de tres, mi mano será cortada. Uno, dos, y por favor quiero que le des like, comparta este video, para más videos así como este, más videos de reto, más videos de peligro, de magia peligrosa. Y ahí vamos, ¡tareee! ¡Público! ¡Esta es el universo de este reto! ¡Chócala! ¡Esta es el universo de este reto! Y por supuesto que sí, un saludo especial a CUXD1. No, te voy a saludar con esta bolsa mágica rara, que mira que es naranja y por dentro es verde. Pero seguidamente aparece el rosado. Seguidamente aparece otro color que es el amarillo. No entiendo cómo funciona esta bolsa, pero sí que es rara. Mira, apareció el rojo ahora. Mi color favorito. ¡Wow! Y aquí adentro hay una sorpresita bienvenida. ¡Oh, un pañuelito! Para esta magia vamos a necesitar dos trozos de papel, en este caso uno negro y uno azul. Comenzamos a romperlo por la mitad. Seguidamente lo rompemos una vez más. De esta manera construimos una pelotita de papel, así. Hacemos unos pases mágicos, sí, sí, unos pases mágicos. Comenzamos a plegar, a plegar y no vas a creer lo que sucede. El papel picado se ha convertido en un lindo gorrito de papel magia. ¡Tarán! 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 ¡Nada! ¡Vací! ¡Tarán! Y de alguna manera probable de la magia aparece en la primera caja. ¡Nada! ¡Flor! ¡Qué tal! ¡Qué increíble! Podemos hacerlo con una vez más, mirando que la caja está completamente vacía. La caja está en la otra mano. Y podemos encontrar una tira, mirando ropa, una cajita de flores. Es increíble, así. ¡Qué increíble! Podemos hacerlo con una vez más. Tengo esa mano acá. ¡Vací! Y comenzamos a aparecer la tercera caja. ¡Qué increíble! ¡Suscríbete!